Próxima estación, Ciudad Azteca. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Próxima estación, Plaza Aragón. Próxima estación, Olímpica. Próxima estación, Ecatepec. Próxima estación, Musquiz. Próxima estación, Río de los Remedios. Próxima estación, Impulsora. Próxima estación, Nezahualcóyotl. Próxima estación, Villa de Aragón. Próxima estación, Bosque de Aragón. Próxima estación, Deportivo Oceanía. Próxima estación, Oceanía. Correspondencia con línea 5. Dirección, Pantitlán, Politécnico. Próxima estación, Romero Rubio. Próxima estación, Ricardo Flores Magón. Próxima estación, San Lázaro. Correspondencia con línea 1. Dirección, Pantitlán, Observatorio. Próxima estación, Morelos. Correspondencia con línea 4. Dirección, Martín Carrera, Santa Anita. Próxima estación, Tepito. Próxima estación, Lagunilla. Próxima estación, Garibaldi. Correspondencia con línea 8. Dirección, Constitución de 1917. Próxima estación, Guerrero. Correspondencia con línea 3. Direcciones, Indios Verdes, Universidad. Próxima estación, Buenavista. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.